El portal informativo de fundación para la promoción del altruismo, institución de asistencia privada, presenta El lado humano del periodismo, un servicio de anunciación, comunicación altruista, compromiso y servicio Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos ustedes? Me da mucho gusto saludarles. Esto es www.anunciacion.com.mx Afortunadamente, en México, cuando la empresa no da más de sí, cuando el gobierno tampoco cuenta con las políticas públicas y el recurso para resolver los problemas humanos, los líderes altruistas responden y casi siempre crean instituciones precisamente por haber pasado por una situación difícil, por una situación de que alguien en familia está enfermo, tiene un camino muy duro que recorrer, lo recorre, es todo un viacrucis para encontrar al médico adecuado, el hospital adecuado, el rehabilitador adecuado y entonces cuando ya descubren ese camino, esa solución, la comparten creando alguna institución altruista. Este es el caso de 5P- Asociación Civil que representa en este momento Guadalupe Hernández aquí en este programa. ¿Cómo estás Lupita? Buenos días. Muy bien, gracias Tere. Gracias por estar aquí. Y Margaret Diauto, ella es presidenta de la Asociación Mexicana de la Enfermedad del Huntington, que es otra enfermedad difícil. ¿Cómo estás Margaret? Buenos días. Yo muy bien y encantada de estar aquí con ustedes. Gracias, les doy la bienvenida. Las dos han tenido situaciones difíciles. El 5P- es el aullido de gato, ¿verdad? Maullido de gato. El Huntington son personas pues con notables distinciones, ¿no? Muy largas, de brazos muy largos, poco a poco van perdiendo habilidades, en fin. Pero estas historias las podemos contar con dulzura porque las conocemos de cerca, porque conocemos a sus mamás fundadoras de instituciones y porque han podido abrir brecha para otras personas. Platícanos de la enfermedad del maullido de gato, por favor, del 5P-. Sí, mira, cuando los niños nacen, precisamente tienen un llanto agudo que es muy parecido al de un gato. Entonces, al momento de nacer, los niños tienen muchos problemas para respirar, para caminar, tienen complicaciones médicas a veces. No todos los casos de síndrome de Kirchhoff son iguales. Es muy variable el síndrome, pero sí a veces se presentan complicaciones médicas que son difíciles de resolver y también es difícil detectar el síndrome. Muy bien, ahora de Huntington. Por favor, Margaret, platícanos, defínenos la enfermedad. Sí, bueno, la enfermedad de Huntington es una enfermedad ya desde hace muchísimos años, que con todo y todo es muy poco conocida, pero la verdad es que viene atacando a las personas o empiezan a manifestarse, cuando ellos ya están grandes, más grandes. Entonces ya han pasado el genio a sus hijos siendo una enfermedad hereditaria y lo han pasado, los niños ya pueden empezar, cuando ellos también están mayores, a tener la enfermedad, siendo una enfermedad tan grave como esta. Esa es una responsabilidad que tenemos que enseñar a la gente la importancia de decidir si tienen familia o no, que es lo que es muy difícil lograr la gente si cuando se casan se quieren tener sus hijos, se quieren esa felicidad que es la mayor del mundo, no tener un bebé. Pero las personas con Huntington están destinadas a morir de su enfermedad. Son bastante nobles en aceptación cuando tienen un ambiente de cariño y de amor, porque lo que vemos es lo más importante de que mientras ellos tienen algo de salud, mientras que pueden vivir, que sean una cosa digna, que sean una cosa de amor, que sean queridos por sus familiares, que no sean unas cosas que esconder. Tratamos de que reconocen que la enfermedad no es culpa de uno cuando la tiene y tenemos que ver que ellos tienen todo lo que ellos necesitan. La enfermedad es progresiva, así es que empiezan con un poquito, con sus movimientos quizás, o a veces cosas psicóticas, a veces tienen alucinaciones, pero más bien los primeros síntomas que se notan son los movimientos y eso es lo que se te da la impresión que es algo malo para pensar que hasta que están borrachos como caminan. Ya después empiezan a tener más problemas, ya no pueden trabajar, ya no pueden manejar, ya no pueden comer solos, se acaban con una incapacidad total. Necesitan siempre tener a alguien que los quiere, que los va a cuidar. Y luego, claro, para estas enfermedades hay medicamentos que pueden ayudar a atenuar los síntomas, que pueden ayudar a postergar el día de la muerte, que pueden disminuir el dolor físico, en fin. Y todo eso cuesta muchísimo dinero y yo quisiera saber si el Seguro Popular está apoyando también a este tipo de enfermedades, el maullido de gato, el síncope menos y el Huntington. Bueno, nuestros medicamentos sí son muy caros y todos son con recetas. Entonces, donde hemos tratado de conseguir medicinas ha sido imposible y tenemos que comprarlos. Los compramos con algún descuento siempre y los damos a los pacientes con un 30% de costo o menos. La mayoría no pueden pagar ni eso. Pero para poder ustedes comprar los medicamentos, tienen que conseguir donativos para poderlos pagar. Pues eso es el trabajo, conseguir los donativos. Gracias a Dios hemos tenido por muchos años varios que de año tras año nos han apoyado. A veces es suficiente y a veces tenemos que buscar por otros lados, pero todos los días estamos buscando donativos. Porque son enfermedades que requieren de un medicamento de manera permanente. No se puede suspender el medicamento. No, no. En el caso de los niños necesitan porque tienen convulsiones, ¿verdad? Sí, algunos tienen crisis convulsivas, no todos, y algunos requieren de medicamento. Pero igual tenemos que conseguir a través de otras organizaciones o consiguiendo donativos para poder atender a los niños y darles el medicamento. ¿Y cómo consigues los donativos? ¿Qué esfuerzo estás haciendo? Tenemos que hacer proyectos y se maneja todo a través de proyectos. No hay una institución que diga, cada año te voy a dar un donativo. No, necesitamos conseguir, concursar para ganar un proyecto y poder beneficiar a los chicos, tanto en terapia ocupacional como los medicamentos, si es que se pueden conseguir. Ahora, se creó una alianza para enfermedades poco conocidas y conseguir sus objetivos. ¿Ustedes conocen esa alianza? ¿De organizaciones altruistas que atienden enfermedades poco conocidas? No, no, no sé. Yo sé que la JAPA estaba formando algo para tener más relación con las asociaciones, pero no he encontrado una alianza de esas para... Esperemos que llegue pronto Guadalupe Campoy, ella es de la Asociación Mexicana de Fibrosis Quística, es miembro de esa alianza entre varias instituciones, que al ver que ellas tenían dificultades para recaudar la cantidad de dinero suficiente para los medicamentos de las distintas enfermedades que atienden, pues organizaron la alianza. ¿Tú las conoces? Yo no, yo supe que estaban haciendo algo, pero no, no, no conozco. Ah, bueno, pues me va a dar muchísimo gusto que puedan sumarse a esa alianza ahora con la presencia de Guadalupe Campoy. Ustedes también, porque necesitan el apoyo. ¿Cuánto cuesta darle medicamento al mes a una persona con Huntington? Ha de costar entre... Claro, hay tan distintos, digo, una cosa como el aldol, nada más cuesta 100 pesos, más o menos, digo, 49 pesos. 49 pesos, ¿cuántas? Bueno, la que dura quizás 15 días, pero hay medicinas que cuestan mil o dos mil pesos por 15 tabletitas. Entonces, claro, la variedad de costos es muy caro y no todos podemos, no podemos tener 100 pacientes y darles medicinas de mil pesos mensuales. Las medicinas 49 pesos, ¿qué es lo que van a disminuir como síntoma en el paciente con Huntington? Eso se usa mucho, esto para calmar un poco sus movimientos y también yo noto que ayuda mucho su actitud, les quita un poco lo de la desesperación, el coraje, porque tienen mucha desesperación de tener una enfermedad tan grave y ellos saben desde el momento que les dan diagnóstico de que se van a morir y vivir con ese conocimiento cuando tienes quizás 15 años o 30 años o hasta 50 años. Es muy difícil seguir una vida agradable sabiendo ya no voy a morir de eso. Y la medicina que cuesta entre mil y dos mil pesos, ¿qué es lo que cuida del paciente con Huntington? Bueno, es como más elegante yo creo. Bueno, lo he tenido que usar en alguna cosa personal de alguna persona y encuentro que no hizo tanto el efecto como para que valga la pena. Pero hay personas que quizás lo necesitan mejor. Entonces, si lo recetan, lo conseguimos. Entonces, el problema económico de las personas con Huntington si solamente es la medicina de 49 pesos, ¿cómo se llama ese medicamento? Bueno, pues sí, pero quizás lo debo. No quiero que nadie empiece a automedicarse. Bueno, ese medicamento sería suficiente para mantener bien a una persona con Huntington. Quiere decir que el dinero no sería problema porque es muy barato, 50 pesos a la quincena. Bueno, ayuda, nada quita los síntomas, nada quita los síntomas. Y como es progresivo, nada, este, no hay nada que lo va a parar el progreso. ¿Y lo más caro para atender el Huntington, qué es? ¿La rehabilitación física a lo mejor? Bueno, yo creo que más caro hay casos que son un poco más, tienen psicosis, oyen voces, tienen alucinaciones. Yo creo que en esos casos, yo creo que nada, el otro medicamento no es, no es, no es adecuado. Entonces, los medicamentos psiquiátricos que utilizan algunos de los pacientes con Huntington es lo caro y por lo que hay que pugnar para que se les provea, ¿no? Sí, sí. Y en el caso de los niños con 5P menos o maullido de gato, ¿cuánto cuesta? Los medicamentos como 400 pesos, pero les dura una semana, semana y media. Entonces, eso implica un costo para la familia fuerte. Además de que a veces se enferman de, pues, de la garganta, del estómago. Entonces, tienen que estar recurrentemente yendo, constantemente yendo al médico. Además, usan pañales, ¿o no? Algunos, algunos, no todos. Es variable, el síndrome de Kreuzhauer es muy variable. Algunos usan pañales y, bueno, eso implica un costo para la familia extra. Y el medicamento de 400 pesos a la semana para los niños con maullido de gato, ¿es para qué? Para las crisis convulsivas. Para las crisis convulsivas, sí. Para las crisis convulsivas. Entonces, como vemos, es una situación difícil. ¿Cuántos niños van a tu institución? Bueno, ahorita tenemos, atendemos a 35 familias, pero también atendemos a niños con discapacidad intelectual. Ya que el síndrome es un poco raro, entonces, es la forma que encontramos nosotros de mantenernos, atendiendo a otros chicos con discapacidad intelectual. Porque a ellos les puedes cobrar un poco. Un poco, aunque de todas formas son gente de escasos recursos económicos, pero bueno, nos mantenemos y más o menos se adaptan a los programas que tenemos en 5P-. Muy bien. Margaret, ¿cuántas familias estás atendiendo actualmente? Bueno, de familias yo creo que llega a 200, pero vamos a decir, tenemos familias en Acapulco, Veracruz, o en otros estados que vienen, nada más vienen por conseguir sus medicamentos o vienen a las despensas que les damos cada mes. Nosotros lo que tenemos es un centro diurno, donde tenemos diario como 17 a 25 pacientes que llegan, pasan el día con nosotros, les damos de desayunar y de comer. Todos nuestros familiares, la mayoría, vamos, los que atendemos son... Voluntarios. Muy pobres. Y los familiares voluntarios que atienden la institución? Son, además de la pobreza, generalmente es muy común que el papá o la mamá que está sano y han abandonado la familia. Entonces, ahí tienen muchos problemas de hambre y de, bueno, de miseria, miseria. Este es el mayor problema al que se enfrentan los líderes de las organizaciones de la sociedad civil. Por un lado, la recaudación de fondos, pero por otro lado también el detrimento de las familias, las familias rotas que no ayudan mucho al beneficiario directo de cada institución. Volvemos. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Voy a hacer un poquito de lo que hablaban. Uno de los principales problemas que se tiene es que no hay registro nacional de pacientes, que es algo que debería tener nuestro gobierno, la Secretaría de Salud, en el IMSS, en el Issste, en todo el sector salud. O sea, ¿cuántos pacientes hay de cada una de estas enfermedades? ¿Cuál es su tratamiento? ¿Cómo se diagnostican? ¿Cómo se puede integrar en la capacitación y en la educación del médico? El que puedan detectar, empezando por los médicos de primer nivel, los médicos que reciben a los niños, poner el tamiz neonatal ampliado, que en muchos de estos casos, de muchas de estas enfermedades, detectan la enfermedad al nacer todavía sin síntomas los niños. Entonces, puedes tú lograr un pronóstico de vida muchísimo mejor que si tú ya diagnosticas a un niño a cierta edad, donde ya las consecuencias de la enfermedad son muy graves, ¿no? Entonces, hay mucho que hacer en este tipo de enfermedades y por eso nacen estas alianzas, como la que dices, de enfermedades raras. Nosotros lo que hacemos no es precisamente que estemos como con un contrato de firma de enfermedades raras. Si no están constituidos, no están... Y estamos apoyándonos unos a otros. Ahí estuvo la semana de enfermedades de baja incidencia y se hizo entrevistas en radio, en televisión, salieron publicaciones en periódico, estuvimos tuiteando en Facebook y todo eso para llamar la atención y empezar, uno, a, como dices tú, conocernos entre nosotros. Porque solos no podemos. Cada una de nuestras instituciones tiene poca fuerza para la fuerza necesaria en cuanto a generar cambios con los tomadores de decisiones, que eso sería lo importante. Ninguna de las instituciones que estamos aquí, ni las que están afuera, que pertenecen a este rubro, podría mantener a los enfermos de las enfermedades que nosotros atendemos. No habría dinero que alcanzara para darles medicamentos, ni es nuestra función. Para darse una idea, los pacientes con fibrosis quística tienen que hacer un gasto mensual en medicamentos, ¿de cuánto? Pues mira, según datos de la Organización Mundial de la Salud, fibrosis quística cuesta más o menos 40 mil dólares al año por niño, lo que sale a un promedio de 40 mil pesos, más o menos, digamos, mensual. Pero esta cifra varía mucho dependiendo de la enfermedad que tan avanzada está, el cuidado que se le ha dado al tratamiento, porque cuando los niños ya están mal, cuesta mucho más que esto. El promedio de los niños que atiende tu institución, ¿cuántos son? ¿Cuánto gastan al mes? Sí, lo que pasa es que no lo tienen. Y nosotros contamos, por ejemplo, el seguro social, en cuadro básico existen prácticamente todos los medicamentos. No tenemos la tobramicina inhalada, que es un medicamento que cuesta 3 mil 500 dólares mensuales el tratamiento y no lo han querido incluir todavía, esperemos que se dé pronto. Pero el problema no solamente es que estén los medicamentos en el sector salud, es que se den y que se den igual, que la atención sea igualitaria en todos los centros de salud. Porque igual te encuentras un hospital de tercer nivel del IMSS que te da los medicamentos, se los recetan, reescriben, atienden al niño de manera integral. Que te encuentras a uno que no saben ni cómo se usan ni cómo se dan, el médico no conoce la enfermedad, entonces estamos como... Muy bien, entonces, el caso de los niños con fibrosis quística, lo que no tienen de ayuda de parte del gobierno son los 3 mil 500 pesos para un medicamento indispensable. Independientemente de que hay los otros medicamentos que sí les provee el seguro, como sucederá en el caso de ustedes. Pero, bueno, a la alianza, ¿qué instituciones pertenecen? A la Alianza Mexicana de Enfermedades Poco Conocidas, que no está constituida formalmente, no es una asociación civil, digamos, no es una confederación de organizaciones dedicadas a la atención de personas con enfermedades raras, es simplemente una alianza amistosa, fraterna, nos platicas después de un corte y nos dices, nos mencionas algunas de las enfermedades poco conocidas que forman parte de la alianza. Gracias, volvemos. Gracias, volvemos. Gracias, volvemos. Gracias, volvemos. Gracias, volvemos. Gracias, volvemos. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¿Cómo podemos incidir en políticas públicas? Gracias por ver el video. Entonces, ¿cómo hacer para que este derecho realmente se derrame en todos los mexicanos? Porque además todos tenemos alguna enfermedad. ¿Y ya hablaron con las autoridades? Hemos tenido juntas con diputados, sí, en la Cámara de Diputados hemos tenido juntas para subir puntos de acuerdo. También revisamos documentos que se están trabajando para ver de qué manera una de las cosas más importantes que queremos que se logren es que se tome en cuenta la voz del paciente, la voz de las organizaciones, porque de qué sirve que entre gente que está en la política y en la toma de decisiones estén analizando toda la problemática si no saben cuál es la parte que está de este lado, ¿no? Es igual que con el médico, también estamos nosotros empujando el que la relación médico-paciente sea diferente, no es el médico Dios ni el paciente que viene a pedir un favor. Necesitas tener una comunicación entre ambos que sea al tú por tú, o sea, tú tienes todos los estudios, el conocimiento, pero yo vivo la enfermedad. Y en estas enfermedades que son crónicas, la vives de una manera, pues aquí me lo pueden confirmar, de todos los días, o sea, empiezas y sabes qué sientes, cómo lo sientes, cómo te cae un medicamento, cuáles son los efectos secundarios que te está causando, si un medicamento no te está haciendo efecto, todo eso tú lo puedes comunicar al médico, pero se necesita, uno, que el paciente sea activo en su enfermedad y sea a cargo de ella, la adherencia terapéutica, ¿no? Que de veras cumplas con los tratamientos porque tampoco son magos. Ahora. Y por otro lado que te escuchen. Claro. Ahora, ¿cómo vamos a hacer para que 5P- y para que la Asociación Mexicana del Huntington se integren a estas alianzas? Simplemente tienen que querer hacerlo, simplemente es todo. Nosotros tenemos, por ejemplo, en Red de Acceso, en la página web, ahí mismo se puede registrar tanto como personas físicas como organizaciones. ¿Podemos abrir una Facebook entre todos? Ya está abierto, o sea, como redes ya está abierto. Pero yo tengo una especial para las asociaciones. Sí, hay Facebook. Por ejemplo, en Red de Acceso, la página web es www.reddeacceso.org. En Facebook es Red de Acceso. Y tú ahí puedes inscribirte, digamos, pones me gusta, pones tus datos y todo lo demás y empiezas a participar. La participación tiene mucho que ver con lo que uno también quiera hacer, ¿no? Y sí está abierto. De hecho, es lo que queremos, que se vayan uniendo asociaciones y personas para juntos luchar por este derecho a la salud y para que haya el medicamento en tiempo y forma, tratamiento en tiempo y forma para todos los pacientes en México. Claro, porque si el gobierno federal atiende a las enfermedades poco conocidas y caras, entonces puede atender a todos los demás, ¿no? Exactamente. Yo insisto muchísimo que tú cuando diagnosticas fuera de tiempo a un paciente, le va a costar mucho más al gobierno porque uno, se están años pasando de especialidad en especialidad. Vamos a que nos cuente su historia, por ejemplo, Lupita Hernández. ¿Cuándo te dijeron que tu hijo tenía síncope menos? ¿Cuántos años pasaron? Bueno, yo cuando salí del hospital, yo sabía que mi hijo tenía algo, no sabía qué era, sabía que no era síndrome de Down, pero que tenía algo. Entonces, fui de clínica en clínica, de hospital en hospital, tratando de ver qué era lo que tenía, porque además no nada más era descubrir si tenía una discapacidad, sino su salud, su vida estaba de por medio. Entonces, llevamos siete meses, pero hospitales públicos y privados recorridos. Siete meses para mí fueron como siete años, porque era todos los días casi ir a una especialidad. Y después de siete meses me dicen que tiene síndrome de Crédito-Schal. Fíjate. ¿Y luego cuándo abriste tu institución para ayudar a otras familias? Pues pasaron alrededor de cuatro años, tenía a mi hijo cuando la abrí, porque me di cuenta que los médicos no sabían cómo atender, o las maestras tampoco sabían. Entonces, yo tenía que estar comentándoles qué es lo que se iba a hacer. Por eso es que decidí formarlo. Qué bueno, me da muchísimo gusto. Y en el caso de la Asociación Mexicana de la Enfermedad del Huntington, ¿fue porque tu esposo tuvo Huntington? Sí. No lo supimos hasta que él tenía casi 60 años, porque estaba mal diagnosticado, estaba tomando rubax y sal, estaba tomando valium y cosas así que se le dan para calmar los nervios, ¿no? No supimos. Entonces, los hijos se casaron y los hijos tuvieron sus familiares. Entonces, hemos vivido ya con esas enfermedades y entonces, pero por suerte, este, he encontrado un lugar aquí con Huntington. Porque veo Huntington en todos los medios que hay, es horrible, es terrible, es una destrucción del ser humano, donde pide todo y todo, todas sus capacidades, pero poco a poco. Es una cosa terrible de vivir. ¿Al cuánto tiempo de que supiste el diagnóstico de tu marido, abriste la institución del Huntington? Ok. Ah, bueno. ¿Cuánto? ¿Cuánto se murió? ¿Cuándo falleció él, abriste la institución? Estaba, él me metí en el libro en un curso de voluntariado y mientras que estaba en el curso, él falleció. Él tenía 52, 72 años y empezó como a los 50, pero antes, mucho antes, no supimos qué era lo que pasaba. Estaba, estaba medio eufórico. Era un hombre muy fuerte, muy sano, muy deportista. Era increíble que le podía pasar eso. Era un prededetario, tenía el gen. Claro, tenía el gen y no se sabía, nadie lo había diagnosticado, pero de historias de dolor salen historias de amor. Y de un encuentro en TV Anunciación conocen a Guadalupe Campoy, que tiene todos los contactos en México con dos alianzas. La alianza Acceso, ¿se llama? Red de Acceso. Red de Acceso. Red de Acceso y la otra alianza de 20 organizaciones en el CEMEFI, ¿no? Red de la Salud. Que también, Red de la Salud. De manera que ustedes dos que han estado solitas por el camino, que han hecho una obra magistral en la atención a las personas con... Síndrome de Criduschat. Criduschat, o síncope menos, o mollido de gato, de las tres formas. Y también las personas con enfermedad del Huntington lo han hecho muy bien, han trabajado, tienen toda una historia que contar y son dignas de pertenecer a estas alianzas. Lupita Campoy, te invité para que las abraces, las acojas en tus redes y las integres para que sigan pugnando todos juntos por la salud para todos en este país. Sí, claro, porque además no es que los que ya estamos en alguna de estas redes podamos ayudar, pero también necesitamos ayuda. Pero estamos en las mismas, todos estamos en las mismas circunstancias, todos estamos luchando por lo mismo, por seres humanos que tienen algún padecimiento que no está bien atendido y queremos, bueno, luchar para que sus derechos sean protegidos. Yo me imagino que podrían hacer un congreso, y se me antoja muchísimo, donde los conferencistas son los representantes de estas organizaciones altruistas que forman las redes de salud en México, para que eduquen a los médicos, para que los médicos aprendan a diagnosticar, para que conozcan de viva voz de los familiares y de los mismos protagonistas de la enfermedad, las distintas enfermedades y que entonces se salgan un poco de sus libros y se sienten a escuchar a quienes padecen estas enfermedades de baja incidencia, crónico-degenerativas, carísimas, y también que inviten a los laboratorios para que se compadezcan y bajen el precio de los medicamentos que ya fueron alguna vez financiados en su descubrimiento o para su descubrimiento por organismos de cooperación económica internacional que hacen donativos a los laboratorios para la investigación científica. Así que no hay justificación alguna para que los medicamentos cuesten miles de pesos y que esto signifique de verdad lágrimas y horrores en todas las familias donde hay que gastar un sueldo completo al mes en medicamentos sin que haya entonces para transporte, para vivienda, para comida. Pues les agradezco mucho que hayan estado acá. Nos queda corto el tiempo para platicar de tanta cosa. Muchas gracias. Es un placer de ver así. Espero que nos oigan y espero que tenemos éxito con lo que estamos haciendo. Seguro que sí. Muchas gracias, Teresa. Gracias, Teresa. Mucho gusto. Sí, gracias. Igual. Pues qué alegría que este espacio sea una vez más un espacio de encuentro para seguir pugnando por la justicia social en México. Pásela bien haciendo el bien. Hasta la próxima. Sí hay soluciones. Aquí, en el portal informativo de Fundación para la Promoción del Altruismo, institución de asistencia privada. El lado humano del periodismo. Un servicio de anunciación. Comunicación altruista. Participa en Facebook, en Todo México Somos Hermanos. Y síguenos en Twitter, arroba Todo México Somos.